Residentes en la urbanización castellana de esta ciudad aseguran han transcurrido años sin que las autoridades den solución a la problemática que se ha convertido el mal estado de sus calles, sin que éstas hayan acudido a su llamado. La casa está llena de polvo y toda la vaina aquí, todo eso ya hay que resolverlo temprano ya. Es la autoridad, ¿no? No han venido, no, son unos xalatanes, flacos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.